En últimas el banco trabaja con esto todavía que son como obras de arte, pero no porque sean grabados, pues son grabados como una obra de arte, pero es por lo que son una representación, como esto representaba obra y trata, no sé qué, después representa una cosa que no sabemos qué es, pero representa algo, entonces me parece que eso lo hace una obra de arte.